Podría compartir los enlaces solamente, por favor, porque no lo veo en el chat, porque me conecté ahora. Ah, eso. Gracias. Ahí está. Luis, otra pregunta importante, por lo menos para mí. Tú conoces alguna manera de uno accesar a fuentes creíbles, a fuentes bien confiables del área de biología, del área de química, o lo tuyo es básicamente enfocado en periodismo y en tu área. Bueno, lo bueno de mi área es que se mete en todas las áreas, porque tengo que estar con información de medicina, de tránsito, científica, de química. ¿Qué información de manera más puntual para ver si les puedo ayudar? Bueno, en general, igual que de biología, o sea, de ciencia en sentido general, porque soy profesor de ciencia en sentido general, soy medio todólogo ahí en ciencia. Yo no, yo casi no busco datos así tan puntuales en esas áreas, pero puedo investigarle. Si usted quiere, me manda por su, o lo tengo, déjame anotarlo aquí, para yo hacer una investigación. Porque a veces yo quizás no la tengo ubicada, pero simplemente eso, hacer una investigación y determinar cuál es una buena fuente de datos de eso. Perfecto, te lo voy a agradecer, porque a veces uno necesita, porque vi ahí el primer día algunas de las cosas que tú usaste y, oye, me llamaron mucho la atención. Sencillamente sorprendente. Gracias, gracias, gracias. La idea es esa, hay mucha, o la del día de hoy va a ser un poco más en el tema de storytelling, ¿no? Que es mayormente, que más uno puede contar historias a través de línea de tiempo, línea de tiempo con información, y también historia en mapas, que es la, mayormente, se utiliza mucho de cómo contar historias, pero no solo de la perspectiva de tiempo, sino también de espacio. Entonces, en el, y a veces te ayuda mucho a entender ciertas cosas, o te explica la historia de una forma diferente, ¿no? Te hace una lógica, te permite entrarte en la historia, que es la idea de la historia, y son plataformas que se alimentan relativamente fácil. Bueno, ya yo voy a iniciar la clase el día de hoy, no sé si el quórum irá aumentando durante el transcurso de la mañana, espero que sí. Este, algunos, me, bueno, de manera específica, la profesora Bélgica me hablaba sobre, que quiere mostrarnos la gráfica que hizo, a ver si, qué pudo haber hecho mal, porque no, lo que ella tenía plasmado en su, en su mente, de lo que ponía proyecta, no necesariamente salió en la gráfica. Así, o también otros que hayan hecho alguna práctica, y la quieran compartir, perfectamente lo podemos hacer. Este, hay dos formas de cómo hacerlo, o ellos me comparten su, su pantalla, y lo vemos, o me mandan el link de la, de, del, del, del gráfico, y yo lo puedo mostrar. Sí me, sí sería bueno que compartan las pantallas, porque así veo cómo ingresan los datos. Si me mandan el link, no veo cómo los datos están proyectados. Así que, ¿quién quiere iniciar con eso? Sí, profesora Bélgica. Hola. Ah, está compartiendo pantalla, excelente. Ok. Profesora, no la escucho, no sé si otros mal la escuchan. No, no se escucho. Ahora, 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 ahora sí, pero. Lo que pasa es que no estoy en, en mi, en mi ruta habitual, y el internet no es muy bueno. Estoy tratando de entrar, pero pueden ver la pantalla. Sí, sí, la estamos viendo. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Ahí sí. Ajá. ¿De qué es? Sí. Bueno. Yo voy a hablar, esa es la tabla del gráfico. Cuando visualicé los diferentes gráficos, entendí que venían ya con una tabla prediseñada. Entonces uno lo que hacía era que la publicaba, según lo que entendí, con los datos que nosotros queríamos proyectar. Entonces, alguna de las tablas... En el gráfico, el número de fallecidos estaban registrados desde 2016, 2017, 18, 19 y 20. Entonces, en los diferentes datos que se suministró, estaba por sexo, también por días. Yo cuando vi que no me estaba funcionando y no podía descargar la tabla para entrar en otro dato, yo lo que hice fue que dije, déjame esperar así, porque la clase no llegaron a enviarme. Yo pensé que lo iban a enviar para uno verificar alguna cosa. Yo se lo... Bueno, yo le compartí la clase, pero parece que el profesor Iván no le dio tiempo compartírsela a usted. Sí, yo lo que hice fue buscar en internet algunas cosas, pero como en organización... A veces cuando le da visualizar, sé que aquí, en la pantalla derecha, uno... Aquí es que se coloca lo que uno quiere mostrar, ¿verdad? Déjame presentar esto al profesor, a ver qué es lo que yo no estoy realizando en la selección de los datos que quiero presentar. Que el gráfico me sale así, como este. Mire cómo me... Los círculos muy bonitos. Yo dije, déjame inventar con este, a ver, pero... No, 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 no vico. No, mira. O sea, en la pantalla, ahí, para que usted diga que, ¿cómo, qué se puede hacer para hacer una mejor proyección de los datos? Bien, excelente. Ok, cuando yo vi Que usted había elegido Porque ya desde la entrada Cuando vi Cada uno de los tipos de gráficos Muestra de qué tipo son Y cuando ya lo vi Vi que es uno de dispersión Un gráfico de dispersión Es como ver la relación entre dos variables Si yo puedo, por ejemplo Déjenme ver Puedo compartir pantalla Voy a compartir pantalla yo ahora Y mostrarle quizá un gráfico mío En ese aspecto Para que entienda un poco más fácil esa Déjenme un segundo Ok Ok ¿Está viendo mi pantalla? Sí Perfecto Entonces Déjenme ver Esta es No, déjenme salir de esta cuenta Ah sí, sí, esta es Déjenme ver Algo que yo hice en esa De proyección Déjenme ver Déjenme ver Hace mucho que no la utilizo Parece Era esta No, está muy vieja Ah, vale aquí Por ejemplo Como usted eligió este tipo de gráfico Que es este de De burbujas Que se quiera Sí, por ejemplo Yo en la data Puse dos cosas El nombre En la A Que usted puso Los nombres El nombre es El nombre de cada burbuja Que yo quiero reflejar con cada burbuja Que yo quiero que identifique cada burbuja Bien Entonces Yo quiero comparar Dos Dos Datos Los dos datos que yo quiero comparar Entre el valor X Valor Y La relación Entre H Que es la densidad poblacional Y B Que son los casos ¿Qué te dice la gráfica? Bueno A mayor densidad poblacional Yo quiero saber si hay una relación Entre la densidad poblacional Y la cantidad de casos Registrados por coronavirus En el país Entonces Cuando vemos Cuando haga la gráfica Y la gráfica sale Más o menos en una línea Así Como más o menos se ve Dice que hay una Una correlación Que hay una Que hay una posible relación en eso No es totalmente No Una correlación no es casualidad Pero Por lo menos te da un indicio De que puede eso Estar afectando Es decir Tensidad poblacional Es Mayor cantidad de habitantes Por kilómetros cuadrados Es decir Distrito Nacional Aunque tiene menos habitantes Que Santo Domingo Tiene más habitantes Aglomerados Por kilómetros cuadrados Por tanto Vemos Que en ese momento Distrito Nacional Tenía Mayor cantidad de casos Que Santo Domingo A pesar de tener Mucho menos población Y esto Iba muy de la mano También porque tiene La mayor densidad poblacional Es decir Que al tener personas Más cerca de otras Para las personas Vivir O interrelacionarse En un poco espacio Esto quizá estaba provocando Un mayor nivel de contagios Esto yo lo quise hacer Porque vi que en otra Eso también se aplicaba En otras ciudades De Estados Unidos Por ejemplo En Nueva York Había más casos Que en Los Ángeles Siendo Los Ángeles Más grande Pero Nueva York Tenía más densidad Poblacional Porque Por ejemplo Los Ángeles Las personas Viven en casas Viven más lejos Pueden vivir Una más lejana De otra Mientras que En Nueva York No pasaba eso Quise hacer La misma comparación Con Con nuestro país Entonces daba Como una Algo muy Algo muy parecido También Entonces ven Como Estos tienen Están aquí Un grupito Agromerado aquí Y el otro Aquí lejos Si es nacional Por ese nivel De De densidad Poblacional Entonces este tipo De gráficas Son mucho para eso Para comparar Dos Dos variables Y ver cómo se relacionan Entre sí Si tienen una Relación O no tienen relación Porque puede ser De que no me dé así Me dé más para acá O más para acá Entonces ya Eso me da Un tipo de Tendencia De que no De que no No están relacionadas Pero en este caso Si tú sí Muestras una relación Es una posible causa Entonces cuando usted Utiliza este tipo De gráficos Es mayormente para eso Es para determinar Esa parte De relacionar Dos variables Perdón En nuestro caso ¿Cómo podría ser? Bueno Yo creo que Comparar ¿Qué sé yo? El Habitante Accidentes Por La cantidad De habitantes Si considera Una relación Generalmente Va a ser lineal Porque Yo Educando esos datos La mayor cantidad De accidentes De fallecidos En accidentes De tránsito Va muy relacionado A La cantidad De habitantes Que tiene Esa población Por tanto Más seguro Que tiene una línea Así Ahora Eso es lo lógico Mientras más Habitantes Y posiblemente Más fallecidos En accidentes De tránsito Ahora Lo bueno que Comparar Es En proporción A A su población Es decir Yo lo calculé De la siguiente forma Vamos a hacer Una tasa La tasa Sería Si La cantidad Si esa cantidad De Cuánta cantidad De De accidentes Hay por cada 10.000 habitantes O por cada 100.000 habitantes Entonces cuando Tú lo haces De esa forma Te dice Que por ejemplo Santo Domingo Que aunque tiene Más cantidad De personas La cantidad De accidentes Por cada De fallecidos Por cada 10.000 habitantes Es mucho menor Que por ejemplo Samaná Que aunque tiene Menos población En proporción La cantidad De fallecidos Por accidentes Es mayor Por eso es bueno Siempre hacer Ese tipo De De Comparaciones Así Porque así Tú pones Todo al mismo Nivel Pero ya es Un tema Más estadístico Y todo eso Pero vuelvo Y vuelvo Y el ejemplo Si usted va a utilizar Ese tipo De gráficos Es mejor Tener pendiente Dos variables Porque es Para comparar Dos variables Hubiese sido Mejor Utilizar Algunos De este tipo De gráficos De línea Para ver Por ejemplo Tú querías hacerlo Si era por año O por día Los diferentes accidentes Por día O de barras Y eso Más o menos Te podía dar O poner los años Y ver Cantidad de accidentes Y así El tío va comparando En caso De que tú quieras Hacer una comparación En años Mejor utilizar Este tipo De gráficos No me fui Donde no era Pero no importa O de área O de línea Estas O de columnas Todas estas Están relacionadas Todas estas gráficas Están mayormente Relacionadas Si Excepto esta Quizás Y otras más Pero mayormente Casi todas estas Están relacionadas Si Y las tablas Son más o menos Iguales Si tú las haces Como por línea También las podías Convertir En columnas O en barras Dependiendo Cómo se vean O si Está cumpliendo El cometido De tú Poder graficar De manera Si se está viendo Lo que tú quieres ver Bien Así que yo Les recomiendo Profesora Que utilice Una de estas De por ejemplo Esta por ejemplo Que de línea Le va a aparecer así Entonces en la data Usted ponga Por ejemplo Los años Aquí O los días Y cantidad de fallecidos Y Y si quiere ver Una sola columna Pero usted quería Compararlo por días Por ejemplo Usted pone aquí Día Lunes, martes, miércoles, domingo Ok, lo que sea Usted pone aquí Cantidad de fallecidos Entonces Lunes Tanto Martes Tanto Entonces aquí Ya tiene más de una línea Pero si usted le hace aquí Entonces sería una sola línea Recuerden Que yo le elimino aquí El Si le pongo De E A E Serían Esas cuatro columnas Están los datos Y por tanto Cuatro líneas Pero si yo le digo Mira Yo quiero La C Y la La B Y la D Ahí con coma Entonces Se elige esas dos Ahora Si yo quiero solamente la B Que en su caso sería así Está así Entonces ya ahí Usted puede Perfectamente Hacer Le Le haría entonces Ya un gráfico Como así De línea O si quiere Lo puede hacer De área Que también Que se hace Con uno Como así O le hace De De columnas O O de barras Si quiere ya mostrar los datos Aquí lo puede mostrar Cada De manera Lo estoy haciendo con los datos de ejemplo Que me está mostrando ahí Que ahí lo muestra Y todo Bien No sé si Si con esto Más o menos Que yo me quedo más clara De qué gráfico utilizar Y cómo lo puede sacar Mayor provecho Profesora Bélica Escucha Déjame yo entrar En el chat Que me están hablando Ok Bien Ya me dijo gracias por aquí Excelente Entonces ¿Alguien más Quiere compartir? Me pueden Ok Aquí Alguien me lo está compartiendo Por acá Excelente Yo voy a mostrarlo directamente Gracias Juan Pablo Wow Déjame ver Aquí Él hizo una historia Excelente Aquí los gráficos Entiendo Estoy evolucionando Ok El domingo Cada línea Cada línea Es un Un día Sí Cada línea Es un día Cada línea Es un día Sí Saludos ¿Me puede hablar? Sí Hola Juan Pablo Cuando Yo lo tenía al inicio Con las líneas más pequeñas Sí, sí Me di cuenta Así que Es el club más pequeño Y tenía el título Entonces Cuando lo llevé a la presentación La primera Se me cuadró Ok Claro Aquí si tú quieres Aquí te da una opción De cómo cambiarla Y quizás Cuando tú Reinsertes de nuevo Te puede cambiar Yo veo Tú lo pusiste Tú lo pusiste como una línea Ok Me parece bien Que veo Que cada Domingo Ah, domingo Este año Yo creo que tú Vueses un poco más Usar Columnas Pero no es que está mal Yo te entiendo Lo que tú quieres hacer Y también el tema De que son muy grandes Y no permiten verla De manera totalidad Pero ya es un tema De edición Que tú puedes Veo que le pusiste Tiempo A la dispositiva Que veo que Tiene que durar En cada Yo le pusiste un play Y fue ok Él le puso La opción de play A mí me gusta también Colocar a veces La opción de play Porque a veces Las personas no saben De que Hay más gráficos Ok Aquí vemos La mayor Según Según las edades Y este es Fallecimiento Según el género Bueno aquí Según la edad Ok Y esto Ok Ah no Espérate que estoy ¿Y dónde se fue La gráfica ahora? Ah tú la estás cambiando No yo Se está cambiando Solo Cada una de las gráficas No 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 Que vi Que vi que cambió Algo aquí Entonces dije Que ya Ok ya No déjalo Está bien No Mala mía Mala mía Eh Dame parar esto Mejor Ok Aquí te hiciste bien Excelente Con barras Vemos como La gráfica muestra En que Los hombres Fallecen Más En Que bueno Que bueno Que las mujeres Tomen este dato Le tomen una fotografía Para que no digan Que ella no sabe manejar Oye Oye Siempre ha sido así Los hombres Son los Los que mayor cantidad De De Acidentes de tránsito Provocan Son los hombres Están ahí Exactamente Así que Tomen una fotografía Y cada vez que Miren Miren ese dato Analícelo Y déjenme ver Este otro Ok Este Ah por Tipo de vehículos Tipo de vehículos Sí Creo que Que te hubiese servido Mejor uno de barras Para hacer una Mayor explicación Pues cuando Uno usa mucho de línea Es mayormente La evolución Tú Claro Tú lo estás haciendo Por año ¿No? Cada línea Es como dice cada uno Eso Pero como son Cada categoría Independiente Yo hubiese mejor Utilizado Algunas columnas O barras Para explicar Ok Pero muy bien Este Excelente Déjame ver Intenté descargarlo Pero hay que pagar Sí 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 Por ejemplo El tema De De motocicletas Por ejemplo Que es mucho más Mucho mayor Que otras Que en otros casos Miren Motocicleta aquí Esta es motocicleta también Ah ok Ok Ya entendí Que es por Que es mayormente Eso Excelente Muchas gracias La orden ¿Alguien más Quiere compartir? Ponerle enlace Por el chat A ver Si no hay Bueno Pues vamos a Manos a la obra Con Con la clase De hoy Este En la clase De hoy No dejaré Ejemplo de tarea Pero sí Es bueno Que presten Mucha atención Porque es una Son unas plataformas Muy interesantes Pero que Necesitan algunos pasos Muy puntuales Para ir trabajando Déjenme ver Cómo quito Estoy aquí Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar Con Con el más difícil De Más difícil No Pero Que puede llevar Más complicaciones Por algunos aspectos técnicos Que hay que tomar en cuenta Que es StoryMap StoryMap Es una Una aplicación Creada por KimLab KimLab Es un Es un Un centro de estudio Periodístico ¿No? De investigación Que ha creado Una serie de plataformas Para Para que periodistas Puedan contar Una historia De manera Más Más fácil Es decir Pero no solamente Para periodistas También está muy abierto Para utilizarlo En diferentes plataformas Para docentes Y todo tipo de cosas Entonces la idea es Mapas para contar historias Entonces Yo lo he utilizado En algunas ocasiones Para poder contar Cuando yo quiero Que el Lector No solo Sepa la información Sino también Se coloque En el lugar Donde ocurrieron Los hechos Por ejemplo En el link Que le di Lo enviará Aquí A esta Story Map Entonces Y una vez Te dice la opción De crear Una historia En mi caso Se pueden enlazar A su cuenta De Gmail Es mucho más fácil Porque así Ya no tienen Que estar pendiente Que clave Es aquí Por ejemplo Yo me Inserto Inmediatamente Él me va A colocar Algunas Opciones Que yo tengo Por ejemplo Yo hice esta historia Sobre El atentado Contra David Ortiz Este mayormente Es la plataforma Más o menos Como se ve Uno va llenando Algunos datos Más adelante Yo le voy a Mostrar un ejemplo De cómo Poder hacer Este tipo De Cómo ir llenando Todo Este es La parte de edición Y si yo le Coloco aquí Le va a mostrar El preview El preview Es más o menos Cómo contar La historia Así Déjame ver Si yo Déjame yo ir A A cómo se vería Porque cuando tú Lo quieres compartir Ya tú lo tienes listo Lo comparte por aquí Cuando tú publica todo No se preocupe Yo solamente Le estoy mostrando En este momento Cómo la plataforma Opera Por ejemplo Así Entonces dice Cronología Atentado De que fue víctima El exjugador De béisbol De la Granda Liga De Oriente Dominicano David Ortiz Este hecho ocurrió El domingo 9 de junio 2019 Cuando el deportista Se encontraba En un bar En compañía De unos amigos Entonces dice Iniciar recorrido Entonces dice La escena del crimen Este es el lugar Donde ocurrió Exactamente Dice avenida Entonces Si yo hago así Ven como al lado Va colocando los puntos Ahí dice El sentinela El Alberto Miguel Mota Que aquí Los mitigadores Acusan de ser Encargados De identificar El objetivo Y suplicar El crimen Que se llevará a cabo Ahí hay unos videos Inmediatamente acertados El video No va a dejarlo salir De la plataforma Simplemente Él puede verlo ahí Junto con El detalle Ahí vemos La persona Que ellos dicen Y todo eso Esos videos Yo lo Edité Y Porque es un video Integral De la Procuraduría Yo lo que hice Fue descargarlo Lo edité Es decir Lo puse por partes Y lo después Lo subí a mi cuenta De YouTube Y entonces Después lo enlacé Con La Con la plataforma Enlazarla Es muy fácil Después yo le explico Otro más El objetivo Entonces ahí viene El que Supuestamente Era quien le iban A hacer el atentado Que ahí lo identifiquen Que va llegando A la hora de la llegada Entonces yo lo pongo C-58 También lo hice ahí Entonces Ahí vamos estableciendo Todo bien Ahí En vez Utilicé un video Utilicé una foto Ahí dice Se levanta de su mesa Y los investigadores Afirman Alberto fue quien Llegó al principio Para identificarlo Afirman Que con el fin De tomar una fotografía A Sisto Fernández Y enviársela A quien cometería El atentado La fotografía De la izquierda En la que Supuestamente Es la que Supuestamente Realizó Alberto Miguel Rodríguez A Sisto David Fernández La imagen Si la comparamos Con otra Tomada a David Ortiz Esa misma noche En el bar de Al Se observa Que ambos tenían Prendas de vestir Parecidas Otra teoría De los investigadores Es que debido A la mala calidad De la imagen Se podría creer Que Sisto Fernández David Fernández Usaba un pantalón blanco Al igual que el David Ortiz ¿Cómo me cogió? Tomó esa foto Le mandaron eso Entonces él podía Creer que eso Era un pantalón blanco En realidad Esos eran unos vasos Que estaban ahí Entonces la llegada David Ortiz Ahí dice Que ahora llegó David Ortiz Al lugar Si acceden al video Ya lo saben Voy a adelantar Un poco más Entonces aquí Se va a otro punto Donde fue Donde según la policía Fue el primer encuentro Entre los Que participaron En el atentado David Ortiz Ahí se ve En una Una pompa de gasolina Localizada En la programación 27 de febrero Ahí mismo te dice Donde está Si vemos ahí La distancia Con el otro lugar Con la distancia Ahí estaba David Ortiz Y aquí estaba el otro punto Hay un video Entonces ahí te muestra Todos los que estaban Por ahí En el grupo Estos son otros más Que supuestamente Comitieron el hecho Aquí el segundo punto De encuentro Más cercano Aquí Llegaron aquí Después Tercer punto Ya se encontraban Muy cerca Del lugar Donde iban a cometer El hecho Ahí lo explica Ellos hacen Como un recorrido Y para identificar Y ver todo Con lo que iba a ocurrir Entonces ahí Se ve un video Donde ya ellos Hacen el recorrido Se desmontan De ese vehículo Los dos Se montan En esa motocicleta Ven como sale uno Como sale el otro Esto ocurre aquí En una esquina En esta esquina E inmediatamente Van camino A cometer el hecho También se ve ahí algo Ahí creo que también Se ve algo Cuando ellos pasan También por ahí Ok Si vamos al otro punto Ahí vemos ya Cuando se comete El atentado La Bortia está aquí Y ahí le dispara Cuando lo trasladan A la clínica A Bel Martínez Ahí fue que trasladan A la 930 Luego Eso fue lo que ocurrió Próximo Cuando atrapan A uno de los De los que Cometió el hecho Que lo están golpeando Se imagina No lo voy a pasar Aquí ya Un video Externo Sobre David Ortiz Cuando es operado Ahí explican Luego Cuando los trasladan Al aeropuerto De las Américas Luego cuando sale Un avión Del aeropuerto Miren como el punto Se va al aeropuerto Luego viaja Y llega aquí A Boston Cuando llega a Boston Que fue a la 1035 Y aquí cuando ya Entra al hospital Massachusetts Se puede hacer Un recorrido aquí De nuevo Donde ya explican Todo sobre La teoría intelectual Y todo tipo de cosas Y todo lo que Fueron acusados En el atentado Como ven Esto es una historia Contada simplemente Por puntos Mapas Videos Y texto Todo en un solo lugar Entonces Eso es lo que vamos Ustedes van a ver Ahora un poco En el día de hoy Que les voy a explicar Entonces cómo hacer Cada uno de estos pasos Bien Entonces vamos A irnos de aquí Vamos a Hacer un nuevo mapa Se dice Bueno Yo lo voy a El del día de hoy Para las apareces de taller Yo preparé uno Especial Porque la otra vez Puse el de El de David Ortiz Pero Para el tema de clase Me gustó Y además quería hacer Una historia nueva También me dio El ánimo De hacer algo diferente Entonces Se me ocurrió Hacer último día No, último día No, voy a poner la tilde Por si acaso Por el taller Aquí Y lo creamos Ok Cuando tú creas algo Inmediatamente te va a aparecer Esta Que es la portada De aquí no tengo Slides ni nada Ahí tú vas creando Algunas líneas Pero este es la portada Como Como le decía Yo Quise hacer una Una historia Sobre el último día De De Leonidas Trujillo Es decir ¿Qué hizo? ¿Y cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió el atentado? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue todo? Luis Tú vas Ahí tú entras Con Con la dirección Que tú nos mandaste ¿Verdad? Exacto Que se llama StoryMap Ajá Ok Tú creas Te vas a decir Crea un mapa Y te va a aparecer esto Ok Perfecto Bien Entonces Recuerden Yo esto todo lo estoy grabando Y voy a Déjame ver Que están chateando Ahí una información Disculpe El internet está malísimo Le voy a escribir Por si puede compartir Las grabaciones Disculpe el inconveniente No se preocupe Bérgica Yo le Lo voy a compartir Yo lo voy a mandar Hoy mismo A Iván Y le voy a decir Que se lo envía a todos Es importante que tengan esto Para que puedan estar bien Edificados Una pregunta La primera clase No me la mandaron Iván Me pareció Yo le Le comenté Porque yo se la mandé Por WeTransfer Se la compartí Y Y le dije Que se la había enviado Vi que descargó el video Pero pareció extraño Que no Yo se la podría compartir Yo no sé Si ya Se caducó No yo creo que no Déjame ver Déjame ver Para yo no Para no quedar pendiente Con eso Y ya Yo le cumplo A ustedes Sí porfa Porque Sí porque Yo lo envié Para que no tenía El correo de todos Para podérselo compartir Pero yo se la envié A él Yo sé que lo descargó Pero no vi Que entonces A mí me interesa mucho Luis Lo que yo hago Es comunicación Yo soy periodista Ah Excelente Excelente Y realmente Es una herramienta Extraordinaria Ah sí Para todo Para los programas Que tú puedas hacer Buenas historias Sí claro Claro Su orden Déjame ver Sin tener que estar diciendo Chuca Silvia Resuélvame Sí Para mí Yo soy autosuficiente Porque a mí me es Mucho más fácil O sea Yo lo veo Pero por ejemplo Mi equipo No me puede Me ayuda Me lo hace Pero a mí me gustaría Poder hacerlo yo Sí porque Exacto La idea La idea de esto es De que puedan Perfectamente Ustedes Hacer Sus propios gráficos De hecho Eso fue enfocado Un poco en periodistas Pero también cualquiera De que no tenga que Que estar pendiente De 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 Alguien Para que le pueda hacer Los gráficos Sí mira Yo tuve que hacer Un trabajo De una investigación Que estaba haciendo Sobre Para un trabajo De la universidad Y yo tuve que Buscar el de estadística Ven Pues brillé Ven Trabájame eso gráfico Que yo lo pude Haber hecho Y ponle Que es importante Porque tú no lo sabes Y mira Eso está muy pensado Incluso Muy periodístico Muchos de Por ejemplo Flourish Y algunos más Que te dicen Dónde poner el título Dónde poner la fuente Todos los elementos Que son importantes Déjenme No sé No veo No veo dónde Yo le compartí Yo creo que se le había Compartido por aquí A Iván Pero no veo El El correo que le envié Déjame ver si está aquí Enviado Eso le hiciste De reunión Pues yo le envié Eso Y él lo descargó Al menos que se lo haya Compartido Denme un segundo Ok Déjenme ver Posiblemente Yo se lo envié Del correo De docente Posiblemente Por eso no lo veo aquí O Posiblemente también Yo lo haya borrado Y por eso no lo estoy viendo Bueno Bueno Ahora no sé Dónde lo he colocado Pero yo le voy a insistir Que él lo tenga Porque Él quedó De compartírselo Pero yo lo tenía Por aquí Bueno Si está el correo Como quiera Yo creo que lo debo Tener como quiera Aquí WeTransfer También Cuando WeTransfer Ok Mira aquí está Miren que ahí Le dice que Él lo descargó Pero miren Ahí está El enlace de descarga Se lo voy a compartir Por aquí Ah no A ver Y se lo mande A todos Ahí está Ahí pueden acceder Háganla lo antes posible Porque creo que Caducará El 24 de octubre Es decir Bueno Creo que caducará Pero creo que Hasta que se termine El día Así que tienen Que descargarlo hoy Porque él me da Cinco días Para subir Y ahí ustedes Pueden perfectamente Descargar Ok Vamos a la clase Entonces Vamos a Hacer Story Maps Déjame quitar el chat No hay que Storyline Perdón Como le dije Vamos Quiero hacer una historia Sobre La vida El último Día De La vida Del tirano Rafael Leonidas Trujillo Yo solamente Voy a colocar Cinco diapositivas Y después Les voy a mostrar El trabajo terminado Simplemente Para que ustedes Vean la dinámica Bien Le voy aquí Y yo tengo ya Esto guardado Acá Aquí La portada Tiene Tiene unos elementos Que no tienen El resto de las diapositivas Que es La que se va a ver De un principio Bien Entonces primero Cronología Aquí Tiene Tiene Un Un título Ok Ahí está Preview Entonces, siempre aquí van a tener la opción de preview, viendo cómo va quedando. Aquí pueden poner este último día. Yo creo que lo había puesto aquí. O voy a poner último día, último día. Ponerle el título así. De Trujillo. Ven, ese es el título. Aquí yo pongo el texto que quiero que lo acompañe. Por ejemplo, yo pongo aquí, quiero en los guía de ponerle este mismo. Acá. Poner negrita, ahí queremos. Pueden poner quizá un link, lo que quieran, pero ahí pongo un texto. Entonces, yo quiero que aparezca una foto. Entonces, yo busco acá. Ahora, hay dos formas de colocar las fotos. O usted sube una imagen de, dice, choose file, la carga de su computadora, si quiere tener unas imágenes de ahí. Por ejemplo, una de esas. Lo subiré esa. O no. Y le va a hacer aquí. O la opción, otra opción, que es la que yo mayormente uso para que no haya ningún tipo. Miren, le voy a decir las ventajas y las ventajas de los dos tipos de poner fotos. De esta forma, si vemos el preview, le va a aparecer así. Hay un problema, no sé por qué, no la quiso ver. A ver qué pasa. Ah, bueno, mira, hay un problema. Esa es una opción. Lo bueno de esta opción es que usted carga un archivo y siempre va a estar permanente ahí, aunque ahora hay un problema. Pero la otra opción, la que más yo utilizo, es enlazar, enlazarse con una foto que ya esté disponible en internet. Que es esto. ¿Cómo yo logro obtener esa dirección? Muy fácil. Por ejemplo, si vea bien el preview. Déjame terminar esta portada y después le enseño cómo hacer esta parte. Bien. Entonces, vamos aquí, voy acá. Esta tiene una opción de background, porque las otras no te dan esta opción, porque esta es la portada. Entonces, background options, yo le digo, mira, yo creo que hay una imagen de background. Que lo igual es una dirección a una foto que está en un lugar. Close. Hay un tema con utilizar fotos enlazadas. Que si en algún momento esa foto es eliminada del lugar donde está guardada en ese portal, inmediatamente aquí te va a dar un error. No va a aparecer. Entonces, déjame ver otra cosa. Déjame yo cambiar algo aquí. De entrada, cuando ustedes ven aquí, dice, Start exploring. Eso en inglés es comenzar a explorar. Pero, lo mejor es que esté en español. Yo aquí, en opciones, aquí arriba, vuelvo y dice, opciones. Te da una opción que dice, empezar el recorrido. Entonces, yo ya lo tengo guardado, inicia recorrido. Y ahí inmediatamente, cuando le doy aquí, preview. Aquí cambio, dice, inicia recorrido. Aquí se supone que pongo un mapa. Pero eso se basa en cuando usted coloca un punto en la primera diapositiva. Inmediatamente aquí se marca. Por ejemplo, hasta ahora no aparece. Porque usted tiene que poner eso en la próxima diapositiva. Ahora, ¿cómo yo enlazo? ¿Cómo yo consigo esa dirección? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo voy y voy a Google. Le digo Trujillo. Pongo imágenes. Todas esas fotos son de Trujillo. Ahora, yo quiero hacer alguna forma que yo pueda descargar esa foto y tenerla. Ustedes pueden hacer la opción de descargar esa foto y después subirla. Es una opción. O la otra opción sería, por ejemplo, la eligen. Le dan un clic derecho. Y hay una opción que dice, copiar dirección de la imagen. Si ustedes copian eso, por ejemplo, y vamos aquí. Yo lo coloco aquí. Le va a aparecer eso. Le da ahí. ¿Y qué va a aparecer? La foto solamente. Repito. Aquí. Eligen esto. Le dan copiar dirección de la imagen. Entonces, eso es lo que ustedes vienen. Déjame cerrar esto que está aquí. Confundí. Esto es lo que ustedes colocan aquí. Pueden también colocar un enlace de YouTube. Si ponen un enlace de YouTube, ahí mismo, lo que le va a aparecer en vez de una imagen, un video. Como lo vieron en el caso de David Ortiz. Ponen aquí la dirección. Ahí no tienen que buscar otra cosa más que la dirección que le aparece arriba al video. Si yo voy a YouTube. Yo elijo. Exacto. Por ejemplo, aquí yo. Yo elijo eso. Yo nada más tengo que copiar eso, colocarlo aquí. Aquí. Inmediatamente se va a cargar. Él va a enlazar. Simplemente la persona cuando lo coloque va a correr el video que está allá. Bien. Ahí está el primer preview. Ahora. Cuando yo quiera hacer otra diapositiva. También aquí, antes de irme, te doy unas opciones de mapas. Cómo tú quieres el mapa. Hay algunos que te dan opciones de Macbox. Que son ya mapas que tú puedes haber hecho. Y cargarlos. Pero eso ya un poco más avanzado. Pero yo siempre uso, por ejemplo, este OpenStreet estándar. Porque se ve mucho mejor. Cuando ven, el mapa se ve mucho más claro. La opción de aquí está. Aquí también, cartografía e imagen. Eso depende cómo quiere que sean los puntos. Y el tamaño del story map. Y si lo quieres compartir también, esa opción. Dale close. Ok. Vamos a hacer entonces. Una nueva. Ah, ya yo. Bueno. Esto es una diapositiva. Vamos a eliminar esto. Cuando vemos la parte de diapositivas. Tiene prácticamente lo mismo que la portada. Salvo que no te da la opción. Bueno, tú puedes poner background. Puede ser prácticamente todo. La única diferencia es que aquí no te aparece esta parte. Que son las coordenadas. Las coordenadas es donde tú quieres que esté el mapa. El punto. Dónde tú lo ubicas. Entonces vamos a aquí. Ok. Vamos a ver. Vamos a entrar otra vez a la donde yo tenía las. Ok. Voy a la página 1. 5 de la mañana. El tirado despierta. A las 5 de la mañana. Ya el dictador estaba arriba. Despierto. Militar al fin. Aquí el texto. Digo, bueno. Ah, mira. Rafael León de Trujillo. Mostrando siempre una disciplina militar. Se encontraba de pie a primeras horas del día. Y vestido con un traje de Casimir inglés blanco. Esto según. Esto es un. Esto del otro sacando un relato del historiador Daniel Balcasa. Ok. Ya tengo eso. ¿Qué más? Ah, la imagen. ¿De dónde voy a sacar la imagen? Bueno, aquí yo tengo ya. Esta dirección. La cargo aquí. Usted sabe si va a funcionar o no. Porque ahí una vez le muestra si la imagen cargó. Ahí cargó. Puedo darle un crédito. Decir fuente de la imagen. Y aquí. Aquí es el caption. Rafael León y a Trujillo. Entonces. Ahora. Falta algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es la coordenada? ¿Dónde en el mapa está? Tú quieres ubicarlo. No necesariamente tienes que ubicarlo. Pero se supone que es una historia en mapas. Y yo lo quiero ubicar. Entonces. ¿Qué yo quiero ubicar aquí? Bueno. ¿Dónde estaba la casa del dictador? Entonces. Según la última residencia conocida de él. Era la estancia Radamés. Que está ubicada donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. Bien. Entonces. Yo hice. ¿Qué? Busqué en Google. Tú puedes irlo buscando directamente en el mapa. Pero eso es muy tedioso. Entonces. Hay otra opción. Que es la que más les recomiendo. Que es. Buscar las coordenadas de latitud y longitud. Yo les voy a explicar cómo hacer eso. Es fácil. Entonces. Colocarlo de esa forma. Lab. Dos puntos de latitud. Dieciocho. No hay esos números. Long. Dos puntos. Menos sesenta y nueve. No sé qué. Entonces. Si yo copio esto. Y lo coloco aquí. Inmediatamente me ubica el punto. Yo también podría buscarlo por. ¿Qué es ello? Biblioteca. Biblioteca. No, ahí se aparece. Biblioteca. Pedro. Biblioteca Nacional. Nacional. Pedro. No me aparece. Pasa que esto no es tan. No ubica tan bien. Como lo hace. Google Maps. Entonces. Yo lo que siempre recomiendo es ir a Google Maps. Vamos a hacerlo por aquí. Aquí pongo biblioteca. 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 Si yo le doy un clic derecho. A este punto. Me va a decir diferentes formas. Cómo llegar aquí. Cómo. Cómo llegar desde aquí. Cómo llegar aquí. Qué hay aquí. Entonces. En qué hay aquí. Cuando usted lo coloca ahí. Te aparece. Esos números. Entonces. Tiene que copiarlo aquí. Dios mío. Les he pasado esto de mí. Gracias. Ahí está siendo tan fácil copiar esto. Ok, ahora sí. Ya entonces, ya con ese dato, yo puedo traerlo donde tú quieras, porque tienes que hacer una modificación. Entonces le pone, tienes que poner LAT dos puntos y LON dos puntos. Sin espacio ni nada así. Juntos. Como está aquí. LAT y LON Ven. Entonces cuando usted lo coloca así, ya con ese código, usted simplemente se lo coloca a donde le dije, aquí. Aquí. Y inmediatamente le funciona. ¿Qué les recomiendo? Ustedes, por ejemplo, vayan pensando en una historia, vayan viendo todo lo tipo de que lleva, un título, un texto, no sé qué, vayan, redactan todo, lo buscan paso por paso todos los puntos que quieren edificar por Google, lo ponen en una tabla Excel como yo lo hice, y inmediatamente lo que tienen que ir pegando pegando en cada diapositiva y se va haciendo el muñeco. Bien. Entonces, si vemos el preview, ¿qué aparece? El dictador despierta, ¿dónde estaba su casa? Entonces, ¿qué me gusta de esta plataforma? Para contar historias. Bueno, ya le doy un elemento. ¿A qué hora se despertó Trujillo el último día que vivió en esta tierra? ¿Qué hizo? Y segundo, ¿dónde estaba? Y eso va a ayudar al lector al que no sabe, que, por ejemplo, yo hoy me enteré de que su casa estaba ahora en ese lugar, en toda investigación. Ya cuando alguien se ubique en ese lugar o esté en la biblioteca, sepa de que en ese momento se fue la última residencia del dictador. Es una información de valor. Pero también, por ejemplo, para un estudiante. Uno quiere que yo se haga una historia sobre cuál fue el último día de Trujillo. Entonces, podemos ver todo lo que él hizo ese día. Con quien estuvo, como que se levantó, que desayunó. Hay un relato muy, Daniel Balcarce ha hecho unos relatos muy buenos sobre cada uno de los puntos que hizo Trujillo ese día según sus fuentes. Bueno, vamos a hacer otra. Yo voy a hacer hasta cinco. Después le voy a mostrar el trabajo terminado. Caminata, matutina. Voy un poco más rápido. aquí está la foto. Y qué más, qué más, qué más. Las coordenadas. Es en el mismo lugar, así que sigue en su casa. Pero la coloco de nuevo para que se mantenga ahí. Otra diapositiva más. Siete y me desayuna. Lo último que comió el listado fue un consome de pollo. Voy a poner algo aquí que puedo ver. Una foto del general. Y qué más, las coordenadas que sigue en su casa. Bien. Otro slice. Ahora, ahora sí en otro lugar que es ya en el Palacio Nacional que llegó a las nueve de la mañana. Aquí vemos de espada. Estoy diciendo un poco rápido ya porque estos son algo más mecánico, título, texto, imagen acá y latitud y longitud que hay. Aquí cambia un poco. vamos a ver otra más. Y esta es la última que voy a hacer. No, eso no va aquí. Bien. Título. Texto. Vamos a ver qué hemos hecho entonces hasta ahora. Hice cinco diapositivos. Como ven, recuerden que en la portada no había nada hasta ese momento en términos de... Ah, no, perdón. Aquí. Esta es la portada. La portada se pone el primer punto porque fue donde... Se ubica en el punto que yo coloqué en la primera diapositiva. Por eso que en la portada no hay que poner el punto, sino a partir de la primera diapositiva. Bien. Entonces, ¿cómo están? Los mataron a reír por último día de Trujillo. La tecnología del último día... Último día... Bueno, de vida. Y que inicia el recorrido. El Estado despierta a una caminata a las siete y media es un desayuno. Después de ahí se traslada al Palacio Nacional. Hay una imagen de cómo se ve el Palacio Nacional en ese entonces. Y luego va a la aviación en Design Isidro. Bien. Si yo quiero ya compartir esto, pero puede salvar, por ejemplo. Siempre se va salvando, pero para que tenga la opción de que ya tiene la última versión, le da salvar, pero generalmente como está en la nube siempre se salva. Y aquí te da la dirección de cómo compartirlo. Si usted quiere poner la PBA o mandársela a un estudiante, colocarlo por algún lado, o algún compañero, o una página web, también adicione. Si quieren insertarlo en una página web, como la profesora me habló de periodistas, por ejemplo, quiere hacer una historia en esto y quiere colocarlo en el portal del medio, con este archivo, con este código, se le puede compartirlo y cualquier medio en un portal web pueden insertarlo. También con esto podrían insertarlo en la PBA, para verse directamente en la PBA, con este e-frame. Pero si quieren compartirlo de manera más directa, lo pueden hacer con esa dirección, entonces ya le hacen, si colocamos aquí y damos aquí, aparece ya eso totalmente, sin edición ni nada, así es el trabajo final. si quieren verlo completo, esto lo hice completo aquí, todavía me faltan algunas cosas, todavía tengo que afinarlo, así que cualquier errorcito me disculpan, pero prácticamente lo terminé ayer. déjame yo hacerlo por share para que se haga más, También lo puedes compartir en sus redes sociales inmediatamente. Ok. Ya lo he visto, lo hemos visto, fue a caminata, desayuno, en la Nación Nacional, después fue a la aviación, después regresó al Palacio Nacional, un almuerzo, después estuvo de paseo en la estancia Rampis que está donde está la Cancillería hoy, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego volvieron al Palacio Nacional, ahí se reunió con Balaguer y con Álvaro Espina, luego ahí se realiza la llamada de Miguel Abáez a Antonio de la Maza para decirle que ese día el dictador iba a esa noche a San Cristóbal. Entonces Trujillo vuelve a su casa para un paseo nocturno a las 8. Luego después del paseo vuelve a la aviación porque había un trabajo pendiente y regresó a esa hora para revisar los trabajos. Fue con el Secretario de las Fuerzas Armadas de ese entonces, Puj Román y el Coronel Jorge Moreno. Luego regresa a su casa para el viaje a San Cristóbal antes de partir visita a su hija Angelita que reside muy próximo a su residencia. Tenemos una foto de su hija también con doña María Martínez de Trujillo. Es decir, un poco no sé si despedida no sé pero sabes cómo son las cosas del destino. Ya dónde estaban los complotados esperando el paso esperando el paso de Trujillo que iba a pasar por ahí para poder llegar a San Cristóbal pues autopista 30 de mayo. Trujillo ya sale a la 9.45 a la 9.50 cuando cruza por ese punto eso fue frente al teatro Agua y Luz ahí inmediatamente inicia el recorrido inicia el tiroteo a la 9.55 con el carro en movimiento que se cree que ahí inmediatamente hieren a Trujillo como primer punto y ya a las 9.50 se estima frente a la muy próximo a la feria ganadera donde matan a el tirano. Esa fue una historia sobre el último día de Trujillo explicada en mapas tiempo y fotografías. Bien. Hasta aquí Story Maps ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? Luis ¿Sí? Yo soy vaga ¿Cuánto trabajo? Yo puedo hacer la historia pero voy a seguir yo creo que yo voy a seguir llamando a mis técnicos. Mira esto es algo mira yo te voy a dejar el video hay muchos videos sobre esto y no no es no sería tan complicado o si tú quieres le hablas sobre esta plataforma y a ellos le va a parecer muy sencillo de hacer porque la verdad es que no implica tanto trabajo después que tú sabes un poco la mecánica o por lo menos o por lo menos que tú ubiquen lo de la latitud y la longitud por ejemplo que es quizá lo que puede fuera un poquito una complicación la latitud eso podría ser pero ya después de ahí es más fácil para mí resulta donde me me perdí un poco fue precisamente la latitud y longitud me resultó como medio complicado yo no sé los demás pero a mí me resultó un tanto complicado porque hacer la historia no pasa nada ¿verdad? buscar las imágenes pues tampoco pero la latitud y la longitud me como que ahí me bloqueó recuerden es fácil es aquí por ejemplo si yo quiero buscar Palacio Nacional déjeme ver si él aquí también te la muestra la gente pone los mensajes ahí entonces si yo quiero compartir ahí yo me voy a Google Maps sí Google Maps estoy buscando si hay otras opciones para que te dé eso si no pero bueno la opción más fácil es esa ok es aquí ¿qué hay aquí? inmediatamente él te va a hacer eso copia eso y ya recordando que tienen que poner lat dos puntos long dos puntos sin coma ni nada punto y ahí te sale claro también tú podrías que es otra opción un poco más tediosa si vamos aquí yo quiero hacer una diapositiva nueva ¿dónde está ubicado? yo puedo hacer así estoy ubicando más o menos y dice ahí está el punto que yo quiero y le da así y ya te lo pone ah no no es aquí te lo pone lo que pasa es que ya porque yo tengo puntos cercanos me es fácil colocarlo pero cuando tiene un mapa completo como me pasó mío con el tema de David Ortiz que había puntos donde yo no podía mucho buscarlo en Google entonces ahí sí un poco más tedioso pero es otra opción también que si yo te ubico en el mapa ponerlo, colocarlo con dos clips él te va colocando donde bueno también un poquito de práctica también gracias no pero si tú en el aspecto técnico como tú tienes ya un equipo ahí que te puede ayudar tú le dices mira yo necesito que me ubique la longitud y la latitud de las coordenadas de los diferentes lugares y eso es muy fácil de conseguir incluso perfectamente todo eso o sea el diseñador la que menos lo maneja pero el chico de de estadística que brillé es un maestro exacto aunque yo creo longitud latitudes y longitudes hay formas también hay que buscar yo puedo revisar si hay otras opciones de cómo ubicar eso ok pero bien esa es story map a partir de ahí ya ustedes pensarán que pueden miren estos son ejemplos que yo ah no este otro este otro este uno que vamos a ver ahora que está en line pero story map es muy poderoso por el tipo de 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 videos también videos que si si pueden ver videos sí sí exacto hacerlo el video el video tú puedes mire como como déjame ver voy a ponerle ejemplos de ellos ok alguien me está pidiendo el déjame ver yo lo acabo de colocar para todos pero déjame entonces si ven no déjame irme aquí no déjame irme aquí no déjame irme aquí pero mire este es un ejemplo fíjate ponen tú puedes incluso enlazar alguien algo que haya dicho en twitter ok fotos miren ahí parece hay unos problemas con fotos hay que tener mucho cuidado pero mira ese es un video son formas de cómo hacer ok hasta aquí story line story map perdón ahora vamos a ver vamos a ver vamos a explicar este que es un poco más rápido que es story line story line solamente se enfoca en tú explicar un dato en el tiempo es decir yo tengo una evolución de lo diferente de cómo ha evolucionado la la temperatura durante tantos años entonces yo voy explicando cada vez que se crean esos puntos de la temperatura altos o bajos qué explicación hay sobre eso o el ejemplo que yo les tengo en el día de hoy es ah mira mira otro ejemplo que ellos te dan es el ingreso cómo fue subiendo o bajando el ingreso y a qué se debió eso bien ok entonces cómo yo hago esta gráfica muy sencillo esto esto es más sencillo que story map porque esto y esto ya tú tienes que valerte una plantilla que ellos te ofrecen y de ahí ya tú colocas los datos bien entonces vamos a iniciar bueno yo quiero hacer un storyline él me dice mío yo tengo que colocar mis datos en un Google un Google Chips no sé si ustedes están muy familiarizados con Google Chips me imagino que más con Excel pero Google Google Chips es la versión de Excel de Google bien lo bueno de la versión de Google es que está más enfocado en un entorno web por ejemplo este es este es mi Google Chips sobre sobre la información que yo quiero colocar y es sobre los terremotos es decir yo quiero hacer una un recorrido sobre los terremotos más fuertes que ha tenido la República Dominicana basado en la escala de Richard entonces mi historia está enfocada basada en la magnitud esa es la historia que yo quiero contar cuáles fueron los más buenos bien entonces ¿cómo yo llevo esto a la gráfica? es lo primero que te va a decir mira yo necesito hacer un tú necesitas poner tus datos en un Google Chips que ya están ya yo lo tengo aquí en un Google Chips agregar tu historia y publicar ok entonces vamos a ver entonces aquí me dice cómo organizar los datos primero te dice tiene cómo organizar los datos tienes que poner una una columna que sea de tiempo ya sea año ya sea tiempo como yo la tengo aquí yo tengo una que es el año los años que ocurrieron los teléfonos él te da otra explicación la data ¿qué data él va a reflejar? ¿qué es lo que va a ir colocando como en la línea? yo le dije bueno la magnitud y otra pregunta que me hace ahí ya tú agregas tu historia que es ella pone el año el título y el texto que tengo una dos que son título y texto y la segunda opción es que tú tienes que publicar el tu tu trabajo publicarlo en en google se hace la siguiente en google chip se usa de la siguiente forma es no perdón aquí esto está en file tú vas a publicar en web entonces él te va a decir que como tú quieres publicarlo entonces tienes que hacerlo colocarlo a ver bueno si tú quieres leer el documento completo o una sola un solo chip yo bueno puede ser uno solo o el documento completo no me importa aquí me dice indica lo que tengo que hacer ok no me dice ok publicarlo entero aquí no estoy viendo la parte de abajo vamos de nuevo en file publicamos en web ok ah bueno lo que pasa es que me estaba buscando la opción que me dijera publicar pero ahora que veo que ya yo lo tenía publicado así que no tengo que hacerlo pero la idea es eso que tiene que ir aquí file otra vez publish web inmediatamente te da una opción de publicar entonces ya lo que yo tengo que hacer como está publicado está público es decir esa información es pública lo que él me quiere decir yo voy aquí a story line creo pongo ese link aquí y le digo carga entonces él ya lo carga y me dice ok el tiempo cuál es la columna que es tiempo entonces como ven yo tengo aquí año magnitud título y texto yo tengo que decirle cuál es el tiempo cuál él va a ubicar el tiempo en año qué formato yo le digo bueno formato normal de año así dónde está la columna de la data es decir qué información es que yo voy colocando arriba bueno yo quiero la magnitud si quiero cambiar el nombre ahí lo puedo hacer story cards son las 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 tarjetas que se van moviendo debajo cuál es el título bueno yo lo tengo por título que ya yo lo tengo todo acá que ya lo hice previamente qué difícil texto ahora ahí lo voy ubicar luego yo crea el storyline y yo ya lo creo ese código es para si yo quiero insertarlo en una web y esto para compartir si ya yo voy aquí esto es una línea de tiempo basado en un dato no sé si fue muy fui muy rápido pero vuelve vuelve le repito lentamente si por favor tienen que crear un un archivo de google de google chips eso se crea si tienen gmail hay una parte que se llama documentos de google y te da la opción de crear este tipo de documentos ya sea un documento parecido a word uno a google chips y también a presentaciones igual que powerpoint eso es igual que lópez pero de la versión de google entonces siempre organizar la información basada en un tiempo en un dato el dato que quieren ver en ese tiempo el título que va a tener la información y el texto de abajo el texto que va aquí el título el texto el dato y el tiempo vean como lo tengo aquí el año la magnitud el título el título y el texto yo puse magnitud te pueden poner otras cosas evolución de la canasta familiar la evolución de los asesinatos no sé del precio del dólar por ejemplo en el público qué pasó en estos puntos donde subió más el tema del dólar eso son datos lo pueden poner por año por mes por tiempo como quieran entonces cuando va aquí a 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 entran acá el primero el ya de el te da unos pasos esto lo explica lo mismo la aplicación que yo le di él te la da por aquí para que tú en caso de que nunca usara la plataforma más o menos te ubique cómo hacerlo entonces recuerden de tener datos como año y una un tiempo una data que en mi caso fue los años y la magnitud de los terremotos y también en otra parte tener los títulos y el texto que van en las tarjetas en esas tarjetas y aquí también el año que también sale figurado publicar esto que es un otro paso que ya tienen que hacer y lo publican aquí dice publicar en web entonces yo lo tengo ya publicado por eso sí ya dice stop publishing porque ya yo lo tengo publicado entonces ahí te va la opción de publicar tú lo publicas copias esto de aquí arriba el el link aquí el link entonces vamos a vamos aquí el link que yo copié arriba que lo copié lo pego aquí le doy a cargar entonces carga el documento él carga este documento y ya cuando yo le digo cuál es el tiempo como él lo tiene cargado él ve en la cabecera de las columnas que yo tengo aquí año magnitud título y texto entonces él simplemente me va a preguntar ¿dónde está el tiempo? en tu en tu el archivo que tú acabas de cargar en el año ok ¿qué formato tú quieres que le pongas ese año? no, yo creo que lo ponga ¿cómo cómo está? pues también puede ser una fecha o algo así pero como no tengo fechas puntuales el formato va de un error entonces tiene que ser el año la data ¿dónde está? bueno en la parte en la columna donde dice magnitud ok entonces él le pone de ford ford magnitud y en las tarjetas de las historias ¿dónde está el título? el título en el título ¿y dónde está el texto? en el texto ok entonces le das a crear inmediatamente lo crea él hace un rastreo en este documento y arma entonces la historia basada en eso recuerden que vamos a compartir el video que lo pueden ver una y otra vez pero la idea es que practiquen para que vean las diferentes opciones que hay ¿alguna pregunta? no yo creo que es mano a la obra sí sí, esto es mucha práctica y eso va fluyendo bien esta me gustó más como que la siento que es más fácil sí, sí porque esta esta se concentra más en tú tú armar todo y él simplemente lee lo que tú haces y te presenta una plantilla y tú la hagas ahora vamos a otra plataforma que es la última del día de hoy que es Timeline Timeline lo que te hace son explicar por líneas de tiempo es decir te va presentando por ejemplo esta evolución igual te carga fotos te carga videos lo que tú entiendas aquí bien entonces toda la historia que tú quieras armar por ejemplo yo quiero esto es igual esto ¿eh? ¿perdó? no disculpa ah, está no hay problema entonces el Timeline lo igual que el que el que el Storyline se basa en un documento de Google ¿verdad? entonces ¿dónde yo obtengo lo bueno de Timeline es que te da una opción de una plantilla le dice get a una plantilla para que te ayude a considerar lo que te va a decir mira copiar esto en Google chip no sé qué yo llamé a copy e inmediatamente él te da esa opción normalmente tiene que llenar eso para él hacer el gráfico que tú quieras ¿qué dato tiene que estar ahí? bueno ven como ven un tiempo inicial que es en esta parte un tiempo final en esta parte ¿cómo tú quieres que él presente las fechas? esto es muy importante para nosotros porque por por default o por como es una plataforma en inglés él va a presentar si uno no le especifica va a presentar las fechas en inglés ahora uno puede elegir la opción aquí de cómo mostrarla colocándola en español entonces ahí él te la coloca como tú se la coloques aquí aquí es el título que es headline es en el caso el título aquí el texto aquí la media es decir lo mismo que hicimos con el el story map que colocábamos fotos a través de los enlaces bueno aquí es el media ahí uno la coloca ahí y el media credit que simplemente decir de quién es esa foto para los derechos y todo eso ya esos son los datos que él necesita entonces él te da el enlace después te dice lo mismo publicar en web lo único que este te va a dar que tiene que poner una opción así que el más adelante lo vamos a ver copiar eso colocarlo aquí inmediatamente él te crea la diapositiva por ejemplo yo dentro de mi idea quise lo que quise fue hacer una una línea de tiempo de los presidentes de República Dominicana hice una búsqueda en 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 Wikipedia por ejemplo fui limpiando todo y entonces traje lo que fue ese listado de todos los presidentes que hemos tenido constitucionales desde el Pedro Santana que fue el primero no incluir la junta la junta gobernativa que fue que estuvo antes sino simplemente desde que fue un solo presidente aunque algunos casos aquí sí hubo triunvirato pero salió por ahí colocar quién era el presidente de ese triunvirato hasta 2020 Luis Abinader ahí están todos entonces como ven la plantilla que yo que el ejemplo que te da timeline te dice bueno tienes que poner primero tiempo de inicio tiempo final y esos son datos que yo me agregué entonces esos son entonces ya yo esta es la data organizada después que yo la limpié la busqué en donde fuera lo puse aquí en esto ahora ahora basándome en la plantilla en la plantilla que me ofrece timeline yo lo organicé de esta manera por ejemplo Pedro Santana 1844 el noviembre día 14 ¿cuándo terminó? incluso aquí te lo dice end year 1848 mes 8 día 4 end time los tiempos no son necesarios en este momento ahora si tú quieres nada más hacerlo en tiempo hace una línea de tiempo por ejemplo yo una vez hice una línea de la línea de tiempo de la explosión de poliplas en Santo Domingo yo utilice solamente los tiempos basando en un solo día porque ahí yo quería ¿qué fue todo lo que pasó en ese tiempo? bien aquí el display date yo lo que hice fue cómo quiero que aparezca noviembre 14 1844 agosto 4 1848 el headline entonces va a ser presidente Pedro Santana entonces ahí yo puedo escribir el texto si yo quiero decir Pedro Santana fue el primer presidente de la República Dominicana gobernó por tantos años no sé qué ahí es el texto pero en este caso yo no quise ponerle texto simplemente creas una línea completa así y la media es de dónde va a sacar las fotos de de Pedro Santana aquí arriba que no se lo expliqué antes que está ¿se acuerdan cómo Story Map tenía un una portada? este también tiene una portada entonces no necesita la fecha de inicio ni final eso simplemente se coloca aquí que se llama Presidentes Dominicanos y una foto que acompañe a ese tipo si quiero poner un texto lo puedo poner ahí y si el crédito si quiero ponerle un crédito aquí le puedo colocar y si quiero colocarle un encabezado una foto aquí se lo puedo colocar esto fue lo mismo que está aquí que yo lo había limpiado lo coloqué aquí pero esta es la plantilla que tengo que utilizar que ellos me ofrecen para subir los datos después que tengo eso organizado como ven yo busco publicar en web igual que lo hice la otra vez ¿no? en mi caso va a aparecer Stop Publishing porque ya yo lo publiqué pero en el caso de ustedes va a aparecer Publicar Publish cierro aquí no sé por qué ellos me recomiendan nunca copiar el link de aquí que se va a hacer publicado que yo lo podría hacer ellos siempre me dicen que lo hagas de aquí arriba por algo parece técnico que ellos siempre te piden que lo copie de aquí ¿sabes? voy a estar online entonces me va a hacer lo mismo voy a decir vamos a copiar y él inmediatamente yo lo coloqué aquí el link en este caso yo no tengo que colocar mire yo quiero esta información está aquí esta información está allá como lo hacía Storyline en este caso no porque él ya como tú tiene una plantilla él sabe dónde ubicar la información e inmediatamente él te hace la línea de tiempo ¿alguien tiene micrófono abierto? si alguien tiene micrófono abierto por favor como ven este en este caso yo le dije a él que colocara la fecha de esta manera noviembre 14 1844 agosto 4 1848 en este caso como yo no le especifique cómo hacerlo él lo puso en inglés por eso siempre tienen que tener muy pendiente de aquí colocarle cómo quiere que aparezca si quieren que aparezca en español bien como ven las fotos él la va sacando de donde yo le indico aquí la foto de los presidentes en algunos casos yo creo que le coloqué déjame ver aquí si ven aquí está la línea entonces la pueden hacer más pequeña si quieren más grande entonces él organiza si ven por tamaño va corriendo ahí Pedro Santana otra vez Manuel bueno los nombres están aquí abajo bueno aquí no sale la foto porque ya a partir de ahí no le coloqué más el link para ubicar la foto porque son muchos presidentes Capual Polanco hay un grupito que aparece miren cómo estos están agrupados porque hubo creo que en ese año hubo como 5 o 6 presidentes solamente en ese año lo cual es parte de nuestra historia republicana mucha inestabilidad en muchos tiempos y entonces ven cómo cómo hay ese tipo de cosas Buenaventura Báez como ven más largo el cuadrito es porque ocupó más tiempo y así van miren Ulises Herob cómo tiene un como dictador cómo fue yo lo puedo aquí directamente y recorre más tiempo también lo puedo buscar por aquí Ramón Cáceres que fue otro que duró un buen tiempo y ahí está entonces todo el tiempo de Trujillo aquí bueno Trujillo de manera oficial se recuerden que después hubo algunos presidentes pero él se mantuvo gobernando todo este tiempo más todo este tiempo todo este tiempo hasta acá todo este tiempo yo debería en realidad poner eso en color porque eso es algo y aquí ya más de la era de novedades republicanas Joaquín Balaguer estos años Siliones Fernández Hipólito Mejía Danilo Medina y ahora Luis Avinatra ok una una vuelvo de nuevo recapitular de manera puntual con Story ese timeline timeline ellos te ofrecen esta plantilla tú la descargas ellos te dan te ofrecen eso tienen que organizar tiempo inicial ya sea por una fecha en específico como este caso o por tiempo puede ser el tiempo uno tiempo dos si quieres hacer cómo pasaron una serie de hechos en un solo día el 12 de septiembre todos los atentados del 12 de septiembre perfecto luego aquí pones cómo quieres que aparezca la fecha si no colocas esa opción por va a aparecer en inglés aquí el título aquí el texto y aquí donde tú quieres que saque la foto o el video o si quieres que salga que se yo como un caption de una red social lo que sea aquí un audio también puede ser y ya esas otras informaciones no son tan relevantes ah bueno aquí puedes poner de quién es el audio de quién es el video para darle un crédito y aquí si quieres poner un pie de foto o un texto que explique lo que tú estás compartiendo y aquí arriba aquí arriba que no es necesario ponerle ni la fecha inicial ni la fecha final es la portada la portada que ustedes vieron si tú me dejas la fecha lo que ustedes vieron aquí eso se coloca aquí arriba aquí arriba headline una foto y si quieren un texto ahí si hay un dato que a ustedes le faltó aquí lo pueden colocar lo tienen que hacer un recargarlo y después le aparece de nuevo en la gráfica bien entonces eso mayormente ha sido eso ha sido timeline que como les digo él lo se parece mucho a storyline lo único es que en este caso solamente tienen que hacer la plantilla correctamente y él inmediatamente con esos datos carga toda la información preguntas dudas ahora es el momento esto tú me tienes a mí emocionada porque yo lo veía pero no lo sabía hacer pero ahora nada lo que tengo que ponerme a practicar sí sí como les digo es hay videos en youtube en esto también como les dije este video va a estar disponible para ustedes yo se lo voy a compartir en el día de Iván ya el primero ya se lo compartí por el chat simplemente ver mucho si no entienden entrar a youtube creo que hay también tutoriales como explicarlo en español también y yo creo que esta herramienta le puede servir de mucho para hacer historias para contarlas este tipo de y también mi esposa que es también profesora en la universidad ella me decía bueno yo puedo hacer quizá una línea de tiempo involucrando a mis estudiantes muchos ir cada uno porque también estos documentos tú lo puedes compartir entre todos y cada quien vaya construyendo esa línea de tiempo y así pueden así pueden todos hacer lo que sea un contenido colaborativo porque tú le puedes compartir esa plantilla al resto de los aquí hay una opción por ejemplo bueno yo dejé de compartir pantalla pero déjame compartirla de nuevo y ustedes pueden déjame ver acá aquí hay una opción esa plantilla tú ustedes pueden así lo que dice dónde que está la parte de compartir ah mira no no escúseme aquí usted la a share usted puede decir yo voy a invitar a a a tantas personas para que a algunas personas sus correos electrónicos y ahí yo puedo perfectamente compartirle ese documento y ellos comenzar a trabajar conmigo o también yo puedo hay una opción también que yo le digo anyone con este link puede verlo yo no yo mira yo le voy a hacer que con ese link lo puse editor copiar ese link y se lo comparto a mis estudiantes y ellos todos puedan poder ingresar a ese a ese documento y hacer sus aportes y todo construir entonces la gráfica en la línea de tiempo eso podría ser rico para ellos porque así ellos se involucran en el proceso y pueden también aportar sus aportar como parte de un conocimiento colaborativo ¿alguna pregunta duda? aquí veo déjame ver estoy revisando los ok ya ahora no se han tenido que retirar porque son las 11 ya la idea era que durara dos horas el curso este es el momento de tener algún tipo de retroalimentación si lo desean sobre las plataformas como les dije se trató que fueran plataformas muy amigables que los conocimientos de informática no sean tan tan altos ¿no? para para poder poderlo hacer y como dije los últimos dos ejemplos simplemente uno tiene que enfocarse en analizar la información que las gráficas se crean solas bien no sé si tienen alguna pregunta final para entonces dar el cierre y que ya puedan seguir con sus labores sabatinas que a veces son muchas no solo darte las gracias en mi caso es súper efectivo lo de hoy la de la semana pasada es mucho más complicado yo no soy tecnóloga la verdad es que yo como como tengo muchísimos años siempre apoyando en un equipo eso como que se te hace un poco más difícil pero yo voy a tratar de de finalizar el año siendo haciendo cosas que yo pueda que pueda yo desarrollarla de manera individual y no tener que depender siempre de un personaje si la idea de de esto incluso todas las plataformas que yo presenté en el día de hoy salieron de iniciativas de periodistas con miras de eso de tratar de que fuera más fácil para para algunos periodistas enfocarse más en el contenido y que ya los gráficos ya haya plataformas que prácticamente lo creen solo por eso fue mi parte aunque yo también tengo algunos conocimientos de Dios mío que son tantos pero no tanto photoshop sino el otro illustrator que también ayuda mucho para hacer infografías pero ya eso es muy libre y eso ya es uno pero ellos tienen una pero además tendría que tener el programa para poder también también es un programa bien pesado costoso si son muy costosos yo tengo yo trabajo yo soy la directora de publicaciones de la junta ok y tengo el equipo de diseñadores que tienen todos esos programas buenísimos pero son muy costosos si si son muy costosos este yo bueno como yo trabajo en la universidad los tenemos disponibles también en la área de de comunicaciones pero si son costosos pero te ayudan mucho y pero este tipo de gráficos inclusive hay muchos que te ayudan también que la gente interactúe con la información por ejemplo yo tú ah bueno tú eres con el tema de las juntas entreelectorales por ejemplo yo hice algunos gráficos también sobre las juntas sobre la evolución de los votantes y todo eso con informaciones que estaban en las juntas entreelectorales y haciendo cruces tú presentas de los presidentes fue un trabajo que yo le puse a los hijos de comunicación política ese recuento pero yo le puse que hicieran una infografía manual imagínate al final ellos lo que hicieron fue cuadros porque no tenían la tecnología para ellos poder hacer ese trabajo que fue una práctica muy interesante sobre todo para los estudiantes de comunicación que deben manejar la historia pero si tuvieran los programas fuera un éxito o sea tú no tuvieras que hacer esas plantillas tan grandes como tuvieron que hacerlo ellos pero mi intención era que ellos manejaran la historia obligados a leer pero mira pero mira ya tú tienes ya una herramienta porque con esa que te pasé de de timeline ellos pueden hacer su su línea tú distribuyes los estudiantes por años exacto y quedan todos y queda toda una sola gráfica sí ya lo que eso es lo que estoy diciendo que para mí realmente ha sido muy muy importante porque me va a permitir incluso ayudar a los estudiantes a manejar esa técnica para mí es importante me alegro mucho y nada les reitero a las órdenes yo le voy a déjame compartirle mis correos por aquí ponerle el correo ponerle el correo de docente porque ahorita así puedo atenderlo con déjame apartárselo acá ahí está mi correo no, no lo puse mal que se me mezcla el correo institucional con el correo docente ese es entonces mi número ahí pueden cualquier duda cualquier consulta que quieran hacerme a ver cómo se puede mire yo tengo yo tengo esta idea de cómo presentar este gráfico tengo esta información cómo usted me puede ayudar yo estoy a las órdenes cualquier duda que tengan así es tú puedes estar segura que te voy a molestar mucho está bien o ya usted en el área de periodismo como ya yo también estoy haciendo unos contenidos en esa área me pregunta y qué se puede lograr así no claro aquí aquí estamos a la orden nada ha sido un placer la verdad que sí cualquier duda pregunta le me reitero a su disposición yo este contenido lo voy a mandar lo voy a subir se lo voy a compartir a Iván para que oportunamente también se los comparta bueno de mi parte feliz resto del día y que tengan buen fin de semana gracias igual amén